La Superliga Femenina comenzará en el mes de abril y el Club Ñañas sigue buscando alianzas para sostenerse en el Campeonato Nacional 2019. Se trata de ya profesionalizar al fútbol, que las jugadoras reciban un sueldo, que sean afiliadas al IES, que tengan una seguridad económica. Este es un cambio en las vidas de muchísimas mujeres. Pablo King, 24 horas.